tenaz tv presenta mucho flow 593 la casa del género bajo el auspicio de Baruch Barbershop, Chang Technology, Equa Urbano, H2O Discoteque, Nigga Design, Air Factory, Jacko Comics, Denon, Music, Colores, Makeup, bienvenidos. Dímelo, 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 ¿cómo estamos mi gente? De mucho flow 593 la casa del género. Yo oye hoy nos llega un invitado espectacular, un artista de caché, ya tú sabes, tengo el honor de presentarlos aquí al Super Casanova, ¿cómo estamos Casanova? Bienvenido yo, gracias por la invitación, por fin. Por fin se nos dio. Tanto tiempo, quien te saluda, Casanova el Superstar, gracias por la invitación tenaz a la casa del género mucho flow 593. Hoy lo vamos a revelar todo. Hoy es un programa loco que va a explosionar, va a haber mucha bomba, vamos a hacer algo súper, que bacán. Mira, hoy estrenamos esta locación, estamos aquí en la concha acústica de Samane, queríamos hacer algo más urbano, algo así que, bienvenido, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te has sentido ya aquí en la casa del género? Bien, verdad, el clima está muy cálido, la gente, este lugar es muy bacano, muy bacano. Antes que nada, yo quisiera darle gracias a todo el público que ha estado pendiente de la carrera de Casanova el Superstar. Sin ustedes, nosotros no seríamos nadie, porque por ello... Exacto. Y prepárate, abróchate bien esa correa, esos cinturones, brother, porque nos vamos en un viaje, throwback para atrás. Ya tú sabes, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¿Estás listo? Ok, arrancamos casa. Bueno, la gente quiere saber dónde es, dónde creciste, tu zona, tu barrio, dónde creciste. Bueno, yo estoy en el tramo de lo que es la guangala y las malvinas. En ese tramo que hay una ciudadela llamada Nueva Venecia, todavía no me decido si soy de las malvinas o de las guangalas, pero ahí estamos, ahí estamos haciendo música ya perennemente unos diez años. Bueno, vamos a conocer la historia de casa. La verdad, estoy muy contento, la verdad que no quiero que esta entrevista nunca termine, brother, y que sea eterna. Así que, vamos de one. Tus influencias, brother, en esto ya de la música urbana, ¿no? Quiero saber tus inicios cuando eras un adolescente. ¿Cómo fueron esos primeros garabatos? ¿Quiénes fueron tus influencias que tú escuchabas? Oye, brother, ¿qué vacan suena así? Bueno, yo me inicié cantando en una iglesia cristiana, brother. O sea, una iglesia cristiana evangélica, ya que mi familia es Pentecostés. Y ahí yo comencé cantando como alabante, tocaba el piano. Y por esas cosas raras de la vida, un día escuché el cassette, porque no era sidino, el cassette de Vico, sí, aquel que había muerto. ¿Tú me puedes ayudar un poco? ¿En qué año fue eso? Eso fue la producción de 1998. ¡Wow! Sí, 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 porque la anterior a esa fue la canción de la producción de Compoder, de Humolandia. ¿Te acuerdas? Que sacó Vico, que fue en el 96. Y ahí Vico regresó en el 98 con aquel que había muerto. Un disco increíble. Bueno, yo puse el cassette en mi casa y cuando escuché el boom back, ¿entiendes? Yo comencé a ampliar eso. Y ahí fueron mis primeros garabatos. Ya tenía la noción, ya Dios me había dado el talento, porque tú sabes que Dios da esta clase de talento de escribir, componer. No es nada fácil, es muy difícil. Y ahí comencé escribiendo canciones. Mi primera canción se llamó La Calle es una selva de cemento. Ya, ok. Entonces queremos entender que Vico fue tu influencia en lo que es en español. Y lo que es inglés, ¿recibiste alguna influencia de algún rapero en inglés? La verdad que sí, pero no, no hablemos de rapero. Vámonos es para Jamaica. Ok, dale, dale. A mí me gusta más lo que es Cisla, Capleton, Bob Marley. Esas fueron mis influencias. Aunque yo sí escuché música de la Johnny, música de Nueva York, pero mis influencias, mis bases fueron en los jamaiquinos. Ah, qué bacán, qué bacán. Y tú sabes, pasaste esa fiebre de DJ Playero, Dinoise. Claro, claro que sí. Baby Rasty Gringo, las peleas entre tantos artistas del género urbano de PR. Bacán. Y tu primera canción que tú compusiste como... La Calle es una selva de cemento. ¿Tú te acuerdas cómo fue la composición? ¿A qué edad fue eso más o menos? Eso fue como a los entre 14 y 16 años. Y bueno, de ahí, como ya dices, bueno, quiero hacer algo más allá que un simple demo, quiero ir más allá. ¿Cómo te decides hacerlo? Con ese sample, que en aquel tiempo no vendían pistas, como ahora tú la puedes bajar de YouTube. Este, yo fui con unos amigos del barrio y ellos me ayudaron a grabar en un cassette. Yo recuerdo que con un amigo del barrio que se llama Perkiman, con él, él me dijo, ok, casa, ven. Grabamos el demo y ahí salió. Ahí salió el primer demo. Ok. Y ahora, ¿cómo ya entras casa a lo profesional? Ya al punto que tú dices, vamos a meterle duro, de verdad. Bueno, fueron, fueron años. Fueron años de lucha. Estar parado en las esquinas, rapeando, freestaleando, aunque no sabía, pero me trataba de buscar el pan diario urbano para que la gente me conozca, porque es muy difícil, ¿entiendes? Pero disculpa que te interrumpa, las primeras influencias, o yo primero llego a tocarle la puerta a la productora Valdés, no sé si lo recuerda. Claro, claro, que hacían los videos. Valdés fue un hincapié que ayudó que el nombre de Casanova comience a fluctuar en el género urbano. Ok, y tú tienes un estilo más cantadito, pero yo también te he escuchado rapear. Tienes esos dos estilos, ¿con cuál más te identificas? ¿Meterle más a los coros o a los chanteos? La verdad es que me gusta rapear, pero mi fuerte es el romántico, meterle más a los coros. Qué bacán. Bueno, entonces ya, tus primeras, digamos, tarimas. Mis primeras tarimas fueron en los colegios. Yo estudiaba en el Francisco Orellana. Mi primera tarima fue ante mil personas y me votaron de mi primera tarima. Me votaron. Bájate, bájate, porque una especie de conglomerado de chicos que en ese tiempo habían las pandillas, entonces comenzaron a sobresalir. Y yo creo que no estaba tan enterado y pedí que por favor no hagan eso y bájate. Tuve que correr como dos cuadras para que no me den. Pero bueno, lo importante es que tú seguías desarrollando lo que te gusta, ¿no? Hacer música. ¿Y cómo llegas ya? ¿El siguiente paso cuál fue? ¿Star Tools? No, antes de llegar a Star Tools yo estuve trabajando con Valdés. Ya, de Valdés. Recibí el apoyo de Ricky Ansi, quien pertenecía a Coraje Urbano. También fue una influencia de ahí. Conocí a mucha gente, a DJ Helio, al Cholo, gente de barrio, que caminábamos casi una hora para ir al estudio de grabación porque no había dinero para pagar un estudio de grabación. Y a través de una de las personas que te mencioné es que yo llego a Star Tools. Ok. ¿Y cómo fue ese casting? ¿Ya tú llegaste y de una impresionaste o te costó llegar? No, no, no impresioné para nada. Yo creo que impresioné con mi cabello largo y mi ropa de rockero, pero... Tú eres bien flaquito, ¿no? Sí, delgado. Blaquito, flaquito, ya. Toda la vida. O sea, imagínate. Yo llego a Star Tools y lo primero que hice es no, tú no vas aquí. Porque estaban ahí gente de renombre que ya había grabado el primer CD, no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba Cachete Flow, estaba Johnson, Jonathan, Blanco, Omega y mucha gente más que se me olvida. Aprovecho y le mando un saludo a todos los Star Tools y en especial a Johnson y a Jonathan que también son panitas míos. Cuéntame, ¿qué siguió ahí? Bueno, me mandaron para casa y tuve que irme a escribir un mes, dos meses, tres meses y ya cuando volví, ya volví con una libreta llena de canciones. Ahí fue que Star Tools me exigió a que yo grabe esta clase de cosas como es el rock. Quiero también saber por qué Casanova, por qué el nombre Casanova. Bueno, Casanova es un nombre, es un dios de la mitología griega que tenía un harén de mujeres. Ay, ya. Y bueno. Porque había una canción de Vigo que decía el Super Casanova. El Super Casanova. El duro de las peladas. El duro. Bueno, vacancísimo. Y bueno, ya la experiencia con Star Tools, ¿qué tal? Tu primera canción, ¿cuál fue? Porque tú eras el dúo de Blanco y Casanova. Sí, pero antes de ser dúo de Blanco era Johnson y Blanco en Star Tools. Pero bueno, antes de grabar mi primera canción yo pasé casi un año ahí escribiendo canciones y grabando demos. No fue así de fácil. Estaba detrás de las tarimas. Estaba ahí de corista. Estaba ahí de maletero. Estaba ahí a veces hasta de sombra. Pero no fue así un brinco, ¿entiendes? No fue un brinco porque había mucha gente que iba a Star Tools también a hacer casting. Tú sabes, ese tiempo yo estaba en MRE Music, ¿no? La compañía de Mr. Wilson. Y yo los escuché y yo dije, miren, ya han pasado tantos años, ¿no? Estamos aquí para revelar. Estamos aquí para revelar. Ya sé que me vas a preguntar. Sí, 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 vamos por ahí. Pero yo escuché y yo digo eso, ¡loco! Oye, loco, me acuerdo de una furgo. Estábamos en Afurgo viajando con Wilson. Y estaba Yago, estaba todo San Martín, ¿no? Y dice, allá escucharon Star Tools. Yo le digo, y ponen el CD de ustedes. Entonces yo los escucho, ¿no? Y la primera canción la escuché a Omega, me acuerdo. Y yo digo, ese man, oye, Omega rapea durísimo, durísimo. Te escucho a ti y digo, ¡guau! Tenías un estilo muy bacán. Lo tienes todavía, mejor dicho. Gracias. Y cada uno tenía su estilo, ¿no? Y yo decía, esos manes le dan duro, dan duro, ¿no? Y me llamó la atención una canción de ustedes, que es, este, La Guerra. ¿Cómo nace La Guerra? ¿Por qué La Guerra? Sí, antes de que nazca La Guerra era el hit. Ah, sí. Claro. Yo soy un hit. Sí, yo lo compuse y de ahí viene La Guerra. Claro, yo compuse la parte del coro antes que haya un mal entendido. Nace La Guerra. La Guerra la escribió Omega y en el coro nos metimos todos, todos, todos. Tú puedes tirarle un pedacito del hit, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Yo soy un hit, sin necesidad de un beat, do, re, mi, fa, sol, la, si. En estas amforas depósito metáfora no cometible para tus gargantas, te atorás. Te atorás, oye, suena brutal eso. Pero eso era, eso era una letra, no era un coro, no era un coro, era una letra. ¿Pero por qué nace la canción La Guerra? Dime La Plena, hubo un tinte, alguien le provocó, con qué bando era la nota, la gente quiere saber esa. Teníamos la presión del género urbano encima, ¿entiendes? ¿Qué se hablaban entre ustedes? ¿Qué decía tu jefe en ese tiempo? ¿Qué decían? En realidad estábamos enfocados en el trabajo. Lo que era que los demás agrupaciones eran más comerciales que nosotros. Entonces, nosotros sí teníamos beatmaker para hacer cosas comerciales, también teníamos a gente que escribía comercial, pero estábamos centrados en lo que era la calle, porque cada uno tenía esa fluidez como mega. O sea, tú cachete, tú lo veías a cachete y cachete era como que estuvieras hablando con... Oye, yo tengo una anécdota con cachete que no sé, no sé si contarlo, loco, porque me voy a pitear, me voy a pitear, no, me paro. A ver, loco. Yo te cuento hasta que tú te lo sigas. No, ya, te lo voy a contar, ya. Llegamos una vez de viaje, tú sabes, en tantos viajes con Wilson, y estaba lo de los Star Tours, ¿no? Pero llegamos a la Valdivia como a las 3 de la mañana, llegábamos, no sé, de Cuenca, yo no sé de dónde. Y llego a la Valdivia, lo vamos a dejar a Wilson, porque a mí me tenían que ir a dejar al norte. Y disculpen que diga así a la gente, las mujeres, tapece en los oídos, pero tenía ganas de orinar, tenía ganas. Y ya, pues, brother, a las 3 de la mañana, afuera de la Valdivia, ¿quién me va a prestar un baño, brother? Ya Wilson había entrado, entonces, me entiendes. Sorry por la imprudencia, pero cuando yo me bajo, yo siento que me siguen. Te están siguiendo. Me siguen para hacerme una maldad, pero una maldad, chuta. Cuando me entero que era cachete flow. Brother, y después de cachete estaba otro tipo, y me confundieron, pensaba que yo era de alguna banda, qué sé yo. Ustedes ya me entienden el mensaje. Entonces, me tocó salir y subirme a la Fulgo, porque estaba solo, en una zona donde no era mía. Entonces, después salió Wilson, ya, loco, tranquilo. ¿En serio? Fue fuerte. Sí, fue fuerte, ya, salió Wilson, ya, tranquilo, muchacho. ¿Me entiendes? Pero nada, todo bien. Después nos vimos con cachete y nos cagábamos de risa. Así que, eso quería saber también. Y yo analizo esto porque, en MRE Music estábamos también duros. Disculpe que diga así en primera persona, pero estábamos con Canon. Que Canon estaba pegado. Claro, o sea, imagínate. Y este servidor también tenía sus temas sonados, el sándwich de las locas. Entonces, cada quien tenía un hit, ¿me entiendes? Y ustedes también, estaban también con Rocu y Blast, tipo. Ustedes reforzaron más con Rocu y Blast. Sí, reforzamos, pero eso fue después. Pero imagínate la paradoja en aquel tiempo, estando en guerra, ¿no? Y hoy conversando, ¿entiendes? Es que esa es la vida, esa es la nota. Esa es la música. Esa es la película real, la falsa es la que se inventa la gente. Pero esto es bueno, mira, juntarnos y conversar de todas esas anécdotas. Qué bacán. De los papeles. El carro en papeles. Oh, esa es otra. Eso es lo que, en mi video reacción que le hice para... Yo me reía, loco. No, eso fue mundial. Mundial, porque... Yo dije, escúchame. Tú me empapelaste, tú me hiciste con toda esa gente, cuéntame la plena. Yo dije, espero que nunca... Yo siempre veía tus videos de reacciones. Yo dije, espero que nunca te nace, imagina decir de la empapelada del carro, porque ya te estás demorando. Habías hecho como cinco videos de reacciones. Y yo decía, ¿a qué hora nombro el carro empapelado? Yo me acuerdo esa vez, por lo que fuimos a una reunión, a un ensayo en la casa de Wilson. Llego en mi carro parqueado y salgo y todo. Mi carro era blanco, era negro, porque los pósteres de Star Tools son negros. Y me habían hecho... Pero yo después me cagaba de risa, ¿no? De hogar. No, sí. Los muchachos de cariño, ¿entiendes? Yo creo que fue el cariño más ameno que Star Tools le pudo hacer a M.R.M.U. Sí, durísimo, durísimo. Qué bacán. Llegamos todito el carro y me meto yo. Y hablo solo de los Star Tools. Los Star Tools, las personas que mencionamos. ¿Ustedes sabían que ese era mi carro? ¿Ustedes sabían? Es más eternada. O sea, yo ya sabía que ese carro era eternada, sabía las placas, sabía... No, pero fue bacán, creo que... Eso es lo bueno que... Fue como una... Cuando un niño va a hacer una travesura. Sí, así fue. Así fue. Lo típico que tocas el timbre, sales corriendo, la anotas así. Pero bueno, retomando el tema de la guerra. Teníamos la presión del género urbano, estaba M.R.M.U.S.I., estaba L.E. Cualcán, estaba Dafuela. Y cada uno tenía, aparte de tener un cantante comercial, tenía un cantante duro que fue en la calle. ¿Tú te acuerdas de Don G? Claro. Ese man era durísimo. ¿Entiendes? Oye, ese man tiraba unos... Men, qué otro nivel. Estaba Yancana, estaba Lesco también, me acuerdo. El Escuadrón 130. El Escuadrón, uf, chéngale y trépate. Culpen que mencionamos a tanta gente, pero es que nos vivimos esta película. ¿Entiendes? No es que le estamos contando porque no las contaron. O sea, no las vivimos. Y mira, que estando en guerra, cuando salió la guerra, ya todo el género urbano, en su subconsciente, declaró que... O sea, se imaginó que Stardust le estaba declarando la guerra. Y yo no podía... Yo era muy amigo de Daniel Jiménez. Llegó años en amistad con él. El mánager del Escuadrón. Sí, el mánager del Escuadrón. Y yo no podía hablar con él. O sea, no podía hablar con el otro grupo. La primera impresión cuando me lo topé a Yago San Martín. O sea, pensaba que nos íbamos a dar puñetes cuando un pan... No, además es todo bien, súper chévere. El mánager tiene mucho aprecio. Le mandamos un saludo a Yago. Salud. Yago, está Canon, está Gerald, que también se integró. Después estuvo Divano, Kirel. Y ya vamos por ahí. Bueno. Bacán, ¿pasaste tu nota de... De también hacer el dúo con Blanco? Cuéntanos. Sí, este... Cuando cerramos la etapa de Star Tool, estuvimos de gira. O sea, voy a hacer un hincapié en lo que ya es musical. Estuvimos de gira en todas las ciudades. Creo que fueron dos o tres veces. Recorrimos casi todo el Ecuador. Menos Galápagos. Todavía no visito Galápagos. Pero bueno. Pronto estaremos por ahí. Y de ahí mismo de Star Tool, antes de que nazca el dúo de Blanco y Casanova, yo trabajé con Rodríguez. ¿Lo conoces, Rodríguez? Me suena, me suena. Bueno, Rodríguez es un productor musical que le he hecho clases de trabajo al Escuadrón 138, agrupaciones como Millennium, ¿me entiendes? O sea, a gente dura. Y él se encargó de producir casi todos mis temas. En ese laxo fue que nace Yo No Sé, que para mí es uno de los temas que ha sido de mayor relevancia, porque ese me dio a conocer, mientras estaba en Star Tool. Preséntales a la gente, brother. Entonces, el tema hit, que fue un hit de los Star Tools con Casanova. A continuación, mi gente, por la casa del género MuchoFlow593, te presento el hit. Star Tool, Casanova el Superstar. ¡Bum! Como con la boca, ¿no? Como que... Una nota así, como que... Una nota así, vacasísima, el hit, yo me acuerdo, durísimo. Bueno, ¿y qué pasó con...? ¿Qué etapa...? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Por qué te separaste? Bueno, yo creo... Soy malo para las fechas, en verdad, pero yo creo que en la etapa de Star Tool, creo que fue 2006, 2007. A raíz de esta agrupación, yo lo conozco a Blanco. Y ya tenía temas espuntando como Yo No Sé. Yo no lo sé, si me quieres, o soy un simple amigo. Será porque, de pronto, tú no sientes lo mismo. Cuando te llamo, me escribas, haz... Que el amor se está muriendo, y quiere irse detrás de ti. No me digas, no me tiras, haz... ¿Por qué siento que me muero si no estás junto a mí? Yo no sé. Yo no sé. Entonces me separé por una mejor visión. Quería experimentar musicalmente algo que ya lo tenía desde que ingresé a este mundo urbano. Pero en buenos términos. En buenos términos. Bacán. Llega la etapa chévere con tu dojo blanco. Le va súper bien. Sé que viajaste. Tengo contactos que en el oriente también me contaban que fuiste allá. Hiciste tu dinero. Ya comenzaste a ver dinero. Comenzaste a surgir. Y de ahí, ¿qué pasó? Llega la etapa que te vi ya por mi barrio en Memory Music. Entraste a mi barrio, a mi clan. ¿Qué pasó? ¿Cómo si ese cambio como que de Melee a Barcelona? Bueno, no, mira. O sea, quiero rescatar algo del dúo blanco y Casanova antes de entrar a Memory Music. Lo del dúo blanco y Casanova fue la mejor etapa de mi vida, brother. O sea, porque blanco, alias Estefano Elizalde, es mi hermanito. ¿Qué pasó? ¿Ya se retiró? ¿Ya no está cantando? Él ya se retiró de la música. Quedamos en buenos términos. Y hicimos dinero. Recorrimos todo el Ecuador. Más de dos veces. Estábamos en Manta, en Porto Viejo, en Quevedo, en el Coca. O sea, me alegra que lo digas de tu boca que... Claro, claro. Llegar al Coca, al oriente, es complicado, mi gente. Y que la gente te cante o te cobre las canciones. ¿Por qué digo que es la mejor etapa? Porque en el dúo blanco y Casanova, yo recién experimenté lo que es cuando el público canta tus canciones de principio a fin. Vacancísimo. Eso es bueno. Y rescatable, ¿no? Que cumplas tus sueños, hagas lo que te gusta. Y bueno, llega ya la etapa que cierras ese capítulo. ¿Y cómo te contactas con Wilson? ¿Cómo es esa nota de que entramos a MRE Music? Bueno, yo después de terminar temas con mi dúo, con Blanco y Casanova, como Amor por Internet, No Mires Atrás, y muchos temas más. Yo tenía un demo que se llama El Amor No Existe. Entonces, estaba a punto de promocionarlo, pero necesitaba un hincapié, una fuerza. O sea, porque la canción era una balada pop. Y yo se la presenté a Mr. Wilson. Y Mr. Wilson me dijo lo mismo, pero qué sopa, tú eras Stardust, lo eres MRE Music. ¿Cómo la gente lo va a ver? Y yo siempre lo veo en el plano de negocio. Esto es trabajo. Profesional. ¿Entiendes? Es profesional. Si hoy día tú fuiste el mejor vendedor en X empresa, y mañana te toca ser el mejor vendedor en la empresa que es la competencia, pues lo tienes que hacer, brother. Exacto. ¿Entiendes? Para llegarle al propósito que todos quieren, dinero. Exacto. Cuando tú, disculpa, cuando tú de rapero ya pasas a ver esto como algo, como un negocio. Qué bacán. Ya, yo recuerdo que grabamos un tema, ¿no? El tema que se hizo con Divano. Se me escapa ahorita el nombre. Muévelo. Muévelo. Ese fue un tema vacancísimo que hicimos el video en Montañita. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que tú estabas grabando el coro. Que te dije, métele así, en una parte de la melodía, un estilo como Randy, para que te salga como Randy la voz. Y quedó preciso, loco. Quedó algo bien bacán. El flow, el flow, sí. Esa canción fue muy bacana. La promocionamos. Seguro la producción de Kittel, me acuerdo. Sí, qué bacana. Esa experiencia, ¿qué tal con MRE Music? ¿Cómo te sentiste? En MRE Music ya comencé a pisar lo que son canales de televisión, radio, lo que no hice en StarTool, ni con Blanco y Casanova. Entonces, ya fue algo como que yo iba saliendo por la esquina de mi casa y escuchaba, muévelo, en el balcón de la terraza. Porque la canción estuvo durísima, loco. Sí, durísima. Era un estilo muy bacano, muy bacano. Porque me acuerdo que ese tiempo estaba la canción de Don Omar, este, salió el sol. Y la mezclaban con esa. Y quedaba preciso. Tú fuiste a Aloha, ¿no? Sí, yo. Sí, ¿te acuerdas de ese viaje como 11 horas? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que es loco, es que son algunos viajes, ¿no? Me pones a pensar, a maquinar, pero sí, sí, qué bacán. La verdad que en esa etapa, ¿cuál de todos tus temas de entre tu etapa en StarTools y MRE Music, ¿con cuál tú te quedas que tú dices que más sobresalió para ti? Ay, es una pregunta bien, 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 bien cruda, ¿sabes? Bien cruda. Porque, en verdad, a mí me gusta cantar todas las canciones cuando estoy en show. Sin embargo, si es calle, me quedo con el hit. Y si es comercial, me quedo con Muevelo. Oh, qué bacán, qué bacán. En esto de las tiraderas, brother, ¿qué piensas, loco? ¿Para ti qué significa una tiradera? Para mí significa implantar respeto. O sea, es una manera de desahogarse y decirle a la otra persona o al que te lleva a la contraria o al que no está de acuerdo contigo que esa es tu manera de pensar. Y a veces es necesario hacerlo. Sin embargo, existen tiraderas, existen desahogos, existen freestyles y considero que no todo es lo mismo. Si alguien que está detrás de la pantalla puede poner en el comentario abajo, ¿no? Ahí puede comentar y... Hacemos esta pregunta suelta a la gente. ¿Para ustedes creen que la tiradera suma o resta? Hay muchos comentarios relativos, unos dirán sí o no. Pero es bueno saber lo que la gente piensa. Después te vimos, brother, que estabas bien metido en esta nota de la onda de... Tú sabes, el de los CDs piratas que también ayudó mucho al género. Muchos dicen que fue un punto bajo porque te quitó las ventas. Pero el lado positivo era que recorría y la gente, tú sabes, pagar un CD de 15 dólares original por un CD de un dólar. ¿La gente qué decía? O sea, el pirata de un dólar, ¿no? A veces la gente no tenía para comprar un CD de 15 dólares. ¿Pero tú crees que eso sumó o restó la piratería? Bueno, yo llegué a la piratería y más que sume a mi carrera musical, yo trabajé ahí de planta. Claro. Trabajé varios años. Casi todo el género urbano en aquel tiempo se benefició por la clase de promoción. Sin embargo, personas que indiscretamente no las quiero mencionar, dijeron que estaban en contra. Ok. Sin embargo, estando en contra, llegaron a la casa de mi hermanito Fabi Music, que si está viendo la entrevista le envío un saludo. Quienes trabajábamos días enteros, noches, y eso era nuestra fuente de trabajo, nuestro pan diario, ¿entiendes? Regresando un poquito a lo que te pregunté hace un momento, lo de las tiraderas, ¿tú tuviste tiraderas con alguien? Antes de los dos mil quince para acá, te hablo de, tú sabes, en esos tiempos. En esos tiempos. En esos tiempos, ajá. Ya mismo vamos para el otro capítulo, pero te estamos hablando de ese tiempo, ¿tuviste tiraderas? No, la verdad es que no. No, yo siempre he sido un chamaco whatever, un pelado whatever, ¿entiendes? O sea, me gusta hallarme con todo el mundo, la vida es bella. Bacán, entrando a un capítulo ahora importante también de La Vieja Guardia en Ecuador, que me salté un poquito. Para ti, ¿quién fue de los cantantes de La Vieja Guardia en Ecuador que tú dices, wow, tiene mis respetos y era un man duro? Gerardo Mejía, cuando tú me preguntas de un ecuatoriano, yo pienso en Gerardo Mejía. Sin embargo, un flash que se me viene a la mente, también te tengo que mencionar a los hermanos, se me ve el nombre. Unos hermanos que cantaban como merengue, urbano, algo así. Los Ángeles. Sí, yo bailaba esas canciones con mi hermano. Y el Ángel y Miki Fuentes. Y bailábamos, hacíamos coreografía. La Vaca, La Vaca. La Vaca y después lo de Manapaná. Ah, ese Manapaná fue Rubén el Rey. Claro, fue ese yo. Durísimo, durísimo. En 1992. No puedo ver a mi rey, ¿se entiende? Cuando estaba ahí, pensaba que volaba en el piso de mi casa, cantando y rapeando la canción. Claro, eso fue en 1992 que salió el disco de Rubén con Waffer, que también le metía la escritura ahí. Oye, pero tú sabes todo, loco. Es que, no lo digas así porque después se ponen bravos los que sabemos. Ay, como un libro. Perdón, como un libro. Es que, brother, ya sabrán mi historia, pero tengo mucha nota aquí que viví esos tiempos y los años los tengo. Yo no me acuerdo, brother. Sí, en 1992 salió ese disco de Rubén el Rey. Fue un disco vacancísimo. Y bueno, ya entrando un poquito en más materia. ¿Qué pasó ya después? ¿Seguiste sacando más temas? Sí, ahí yo te voy a decir algo. Algo que, bueno, creo que no estaría bien decirlo en una entrevista, pero como todo ser humano lo voy a decir. En mi carrera musical yo he tenido bajos, altos y bajos. Altos y bajos. Ya, y yo creo que en los altos ha sido Dios que ha estado ahí siempre ayudándome y en los bajos ha sido el amor. Yo me desaparecí un tiempo de la música a causa del amor, brother. El amor te golpea duro, ¿entiendes? Así que si la gente está en este medio de la música, pongan bien la balanza. Consejo de vida porque a mí me hizo desaparecer del mapa como tres años. Sí, a mí también, a mí me pasó algo así, así que por experiencia, mijo, te entiendo, brother. Brother, te invito ahora a que veas el segmento que está pegadísimo, pegadísimo. Brother, nos vamos con el Top 5, 593. Te invito y toda la gente, comente, compartan y apoyen el talento ecuatoriano. Nos vamos con el Top 5, 593. Llévalo. ¡Bum! 5, 593. Gracias a Dios por el don y en los que me creyeron. Gracias a Dios por el don, ahora manejo en mi cuenta más de un millón. Muchos me ignoraban, pocos me creían, pero al final lo mismo me dio. Yo siempre seguía adelante, con mis sueños de ser un cantante. Sé que yo no soy mami como hubieses querido. Sé que te falta el respeto y sé que te he ofendido. Sé que muchas madrugadas te he llegado amanecido. Como también sé que en tus oraciones por mi has pedido. Tal vez con esta canción no sane tus heridas. Pero quiero recuperarte y recuperar mi perpetida. Ayúdame Jehová que yo no encuentro la salida. Y cuídame a mi madre por si me quitan la vida. Vente conmigo, que yo quiero mamacita devorarte. Vente conmigo, no lo pienses mami quiero desnudarte. Vente, 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 no lo pienses mami quiero desnudarte. Tengo una mala huma y me hace falta un currincho. Una de búscana y una de vino tinto. Me quedé picado, busco algo distinto. ¿Será que me la gozo? Pues de lunes a domingo. Pásame un trago, combinado con azúcar y limón. Se formó el vacilón, que esta noche me la bebo yo. Pásame un trago, combinado con azúcar y limón. Se formó el vacilón, que esta noche me la bebo yo. Me levanto con chucha, aquí no hay ni agua helada. Y nos fuimos a fuego. Dale, dale, y nos fuimos a fuego. Yo sé cosas con el boom, boom, mamá. Sabor de fuego, muy tapu. I like that. Top 5, 5, 9, 3. Top 5, 5, 9, 3. Top 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 5, 9, 3. METELE AÍ A CAPA DE LA BAPA METELE AÍ A CAPA DE LA BAPA METELE AÍ 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 BAPA Discoteca H2O Roca Fuerte 421 Y Paraguirre Esquina Pasando un cuadrado de la parada de la metrófila Reservaciones al 09-89-9259-88 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 Volvemos en la casa del género. Casa, cuéntanos esa etapa que trabajaste ya como solista y con una compañía importante. Bueno, sí, hubo un tiempo de mi día, hace unos dos o tres años atrás que trabajé con Day The Musical Enterprise. Un colaborador mío llegó a la puerta de mi casa a hacerme la propuesta y como yo te digo, para mí la música es un negocio. Esto es un negocio. Si tú no lo ves como negocio, te tienes que quitar y solamente cogerlo como hobby. Pero para mí es un negocio. Y cuando hay propuesta donde fluctúa el dinero, fluctúan las oportunidades, pues yo estoy ahí, ¿entiendes? Y trabajamos. Recién ahí trabajamos lo que es la carrera de casa, no el superestar como solista. Pero la visión es ayudar o unificar al talento nacional, así como tu programa Mucho Flow 593, que yo aplaudo en verdad y te lo digo de frente. Gracias, gracias. Porque tomarse un tiempo para hacer un programa, dejar horarios de tu familia o de estudio o hasta tu propio trabajo, porque lo que estamos haciendo ahorita es hacer que el género urbano tenga un recorrido, un camino más. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y si mañana existe gente que lo esté haciendo, pues también lo vamos a aplaudir. ¿Y qué piensas de los haters, de los odiadores, de la gente que critica en Mala Onda? Bueno, ellos son necesarios. O sea, en verdad me alegra que los haters estén ahí prácticamente en contra de a veces estos proyectos, porque mira, yo lo veo así. Un haters lleva a otros haters y hablan mal. Se vuelven un grupo de haters y entonces van a hablar. Va a haber un conglomerado que esté hablando mal de ti. Hablen bien o hablen mal, eso es promoción para la página. Exacto. Es que esto es relativo, brother. Siempre va a haber gente que cuestione y gente que nos felicite, ¿no? Eso yo a diario tengo mucha gente que de todos lados me escriben y la verdad que yo te aplaudo por todo lo que estás haciendo. Es admirable, admirable que cada segundo le des importancia. Yo creo que tú vives ahí, vives con tu carrera. Te veo promocionando por todo lado. La verdad que yo te aplaudo, brother. Te felicito aquí en vivo. Gracias, brother. En vivo, en vivo y que sigas así. Y los envidiosos, los productores frustrados, pues que sigan comentando porque nosotros seguimos creciendo, ¿no? Eso es en vano que se desvivan hablando, pero lo importante es que seguimos creciendo. Lo decimos con humildad, lo decimos con mucho orgullo porque amamos el género. Sentarnos en una computadora a ver qué creamos hoy. Sentarnos a promocionar a los demás artistas. Es lo que nos nace y lo hacemos con la pasión. ¿Tú qué puedes decir de eso? Bueno, yo creo que hoy en día las páginas sociales o las redes sociales son un influencia para que se conozca cada producción musical de cada artista y mucho menos aquí en Ecuador, que aquí no existe industria. Exacto. Entonces, si no existe industria y llega Pepito.com a ayudarte a que promocione totalmente gratis, pues está de mal. La iniciativa hay que aplaudirla, ¿entiendes? Exacto. ¡Suscríbete! 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 Y volvemos aquí en la casa del género Mucho Flow 593 y mira, la gente sigue apoyando, se han acercado a la gente a aplaudir, así que ellos ya saben, ya saben cuál es el programa que está dando Candela. Esto es Mucho Flow 593, no los escucho, 593, Mucho Flow 593, la casa del género. Yo, gracias muchachos, esto es la casa del género, y bueno, seguimos, seguimos. Bueno, casa, cuéntanos, ¿Panamá o Puerto Rico? Bueno, Panamá. Me gustaría... ¿Te acuerdas cuando Panamá estaba arriba, loco? Claro, estaba Nigga, estaban los tiempos de O'Neill, Las Propias, el Wildland Rookie. ¡Durísimo! Mis influencias en lo que es música en español, el reggae, ¿entiendes? El rookie durísimo. O sea, inglés, pero no es tan inglés jamaiquino. El rookie, ¿qué tal? Lo máximo, brother. En verdad, yo un tiempo quería llegar a esos tons ahí, pero no, 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 no llegaba. Bueno, cuéntanos ahora, ¿qué es lo que se viene ahora con el casa? ¿Qué estás proyectando ahora? Bueno, antes de pasar esa etapa, yo quisiera decirte o comentarte los temas que he venido trabajando. Como ya lo hemos mencionado, lo que es Star Tool, el hit, la guerra, trabajé temas con Rocco y Blasti, La Confesión. De ahí para allá pasamos con el dúo Blanco y Casanova, como Amor por Internet, No Mires Atrás, sino tal vez... Sí me acuerdo de esos temas, loco, durísimo. Yo no sé qué fue mi... la canción con la que me identifico en Emery Music, Emery Music, Muévelo. Muévelo. Y de ahí para allá es cuando yo comienzo ya como mi etapa de solista. O sea, y digo, ok, vamos a hacerlo. Ya, esta es la parte en la que yo empiezo, pero fue difícil. Fue difícil, en verdad. Iniciar de nuevo es lo más difícil, bro. Cuando ya te sabes el camino, pero quieres iniciar de nuevo... Se te hace más complicado. Pero lo importante es que siempre tienes esas ganas, ese deseo de sobresalir y hacer lo mejor, loco. Yo siempre te he visto en una larga batalla, en una lucha diaria en tu carrera. Y la verdad que siempre he dicho, el Casanova le mete. Sí, gracias, bro, en verdad que ha sido... hay mucha gente que cuando Casanova se apaga, vamos a decirlo así vulgarmente, están contentos. Pero cuando ya estoy en escena, hay gente que se enoja. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué se enojan? O sea, si Papá Noel reparte regalos todos los meses, porque yo no puedo repartir... Tú hiciste alguno, Papá Noel, no, alguno, aquí me acuerdo. Vamos a ese tema. Cuando yo quise regresar de nuevo a lo que es el tema actual, que él te enamoraba, eso tuvo un proceso. Exacto. Te vi que hacía muchos demos también con Jona, DJ Jona. Cuéntanos. Sí, DJ Jona, Jorginho, La Humildad. Fueron gente que estuvieron ahí cuando yo recién comencé hace unos 8 o 10 meses atrás. Y yo recuerdo que me dijeron, ¿para qué vas a hacer demos? Eso es lo que le quiero decir a la gente. Nunca se quiten. Cuando alguien te diga, no lo hagas, hazlo con más ganas, bro. A mí me dijeron, ¿para qué vas a hacer demos si te vas a escuchar cuatro pelagatos? Exacto. Pero nunca hay que hacerle caso a esa gente porque son gente frustrada. Eso es lo que yo hice. Yo dije, ok, vamos a grabar varios demos para que me escuchen los cuatro pelagatos. Y se convirtieron en más de 100 pelagatos. Y yo te he visto en muchas presentaciones en Manta, en muchas provincias, te veo mucho recorrer, hacer medios. Tú le das mucha importancia también porque en las provincias donde está el dinero. Y me contabas también que en muchos lugares, a veces hasta el internet no llega, ¿no? Y están a veces hasta desactualizados. Exacto. Pero apoyan. En otras provincias o cantones no conocen lo que son. Y hablo internacionalmente. Allá recién está pegada la gasolina. Entonces esa es la razón por la que yo viajo y hago promoción, entrevistas en periódicos. Y ya quiero ir a ese tema. Antes de olvidarme, yo vengo grabando demos. El primero fue Pa Viejo. Después fue Guchisara en octubre. Y después fue Casa Noel. Casa Noel, claro. A partir de que yo grabé Casa Noel, créame que mi vida, o sea, era a blanco y negro y se volvió de colores. Sí. En verdad, ese fue como que el iceberg. Papá Noel me dijo casa, se me ha subido la grasa. Y te vas en el trineo porque no saldré de casa. Y te he abierto, no quiero ver a pendejos. Saliendo en la TV peleando si hasta el año viejo. Rodolfo Herreno se lleva bien con Maluma. Paren en Cali, una chimbideza en una juma. Vayan a Nápoles en la hacienda de Pablo. Si un buen tocarle tutti y con eso compren regalos. No comas de palabreos. Bajales el dedo. Tú eres morfeo y tú súper rapeo. Convierte ateo. Maril y Mazo también ven el trineo. Desde el pueblo no te monitoreo. Mira, una nota porque yo te analizo. Porque como te digo, yo escribía mucho rap. Hice mucho rap también en mi adolescencia. En los 90. Tú tienes una métrica muy bacán. Tus rimas. Rimas muy bacán. Gracias. A la gente analicen siempre los temas. Vamos a poner ahorita mismo a presentarle el tema pa' viejo. ¿Sí? Pa' que la gente lo vacile. Y chequen la letra. Chequen la letra, el estilo que tiene el casa. Yo voy pa' viejo pero tengo un flow de joven. Y quiero morir como Beethoven. No uso trenzas como Bob Marley. Pero surfeo como Ray Charles. Vengo del barrio y allá no hay plata. Asegurao tú me dejes en todo paro. No ando con Mozart y soy la para. Yo soy tan under que me ves salir del aro. Y sapean por la ventana. Al lado vive América y no tengo una cubana. Ya no me visitan los panes. Cuando estaba pegado hasta me daba marihuana. Y si algún día la cogí, la vendí. El dinero así mismo me lo comí. Me jodí, me caí, nunca faltaron caí. Que le metas a tu jeva típico de un guanabich. Pa' viejo, con un flow de joven. A separar estos niños de todos los hombres. Tú no eres son del pa' viejo. Pa' viejo, con un flow de joven. De joven. A separar estos niños de todos los hombres. Tú no eres. Ya, ya, ya. Yo voy pa' viejo y tengo como siete hijos. Que montan la de cantante, mijo. Que se meriendan. Un flow de mierda. Y yo apagado porque no estoy en su agenda. Si estar pegado es viajar a USA. Sacar dinero y refilar al DJ. Cantar de gratis que te den un play. Oye, y volvemos en la casa del género. Mucho flow 593. Lo que te gusta, la verdad. La historia real se la dice aquí en la casa del género. Ay. Yo, tranquilo que no te dé un patatú. El que sabemos. Bueno, ahora casa. Yo te vi haciendo una producción increíble. Del tema, ¿él te enamoraba? Sí. Coméntame ese tema, loco, que está vacancísimo. ¿Con qué productores trabajaste? Bueno, El Te Enamoraba es un romantic style. No quisimos revivir específicamente lo de Panamá. Lo cual soy full fanático. Pero es un romantic style que lo trabajamos con DJ Man y DJ Link en el beat. Y la masterización estuvo a cargo de Rodríguez. Link estuvo trabajando también en el tiempo de los subversivos. Claro. Sí, dulce. Le mandamos un saludo. Un saludo. Es un productor. Relevancia, ¿entiendes? Durísimo. Fue a base de una sucesión de hechos. Después de grabar el demo de Casanoel, DJ Man se contactó conmigo. Me envió el beat. Me gustó. Y en un laxo de 24 horas, más o menos, yo ya tenía la canción. Ah, bacán, bacán. Sí. Y con la producción que hiciste, el video, coméntanos dónde fue el video. ¿Qué tal la reacción de la gente a raíz de ese video? Bueno, la grabamos en E-Digital Record. Un saludo para mi socio Rodríguez, hermano de toda la vida, con el cual le hemos hecho música. El video lo grabamos con One Click, quien es Rommel, alias Super Azul. Sí. Pero ha sido una excelente reacción. La grabamos en Las Peñas. Estuvimos también en el norte de la ciudad, en una semi-mansión. Y la reacción ha sido muy buena. A la gente le gusta la música, porque habla de infidelidad. Es una historia que me pasó a mí, la mayoría de mis canciones. Creo que la mayoría de la gente, mejor dicho, ha sufrido por amor, desamores, traiciones. Pero bueno, lo que debemos siempre nosotros es seguir adelante. Claro. Ese es un buen consejo que dejas en tu canción. Seguir adelante y tratar de ser mejores cada día, ¿no? No mentir, ser correctos y hacer lo que nos gusta. Lo que es música. Lo que es música. Así que seguimos y aprovecha y presentarles el video. Oye, a continuación te presento El Te Enamoraba de Casanova Superstar. Ya tú sabes DJ Man, DJ Link, la casa del género en la casa. Llévatelo. Dilo más duro. Mucho Flow 593. La casa del género. No te escuché, casa. 593. La fucking casa del género. Esa es. ¡Bum! Llévalo. Ese tema durisisísimo, como dice el chavo, durísimo, te felicito, bro. Sigue así, estás durísimo, tienes mi apoyo total, hay mucho Flow en la casa del género. Y coméntanos las reproducciones, qué tal la gente, en dónde estás, en qué redes sociales te pueden encontrar. Claro. Ya la canción está en todas las plataformas digitales, gracias a Orchesta Record. También ya va a unas 60.000 reproducciones en lo que son redes sociales, en CD promocionales, por no decirle CD pirata, porque hay una gente que no le gusta que diga la palabra pirata. Este es Bergman, Bergman, el bebé. Ya lleva unas 50.000 reproducciones y hace unos dos días atrás me llegó una información de parte de Fabi Music que ya se está promocionando en unos 8.000 CD a nivel nacional. Qué bacán, qué bacán. Y esto recién empieza. Te felicito, bro. O sea, esto es un trabajo que para mí recién empieza. A mí me hace falta bastante, mi gente. O sea, yo estoy aquí porque me hace falta bastante. Si yo hubiera logrado lo que hubiera querido, me hubiera retirado. Pero sigo aquí porque siento que tengo mucho por brindar a la gente. Y que se suscriban. Coméntales que se suscriban a tu canal. Aquí también, pues a mucho flow. Exacto, aquí ponemos el link que se suscriban al canal de Casanova. Es importante que no simplemente vean, que no les des pereza y bajen el dedito y pongan suscribirse, que eso es importante. Suscríbete ahí, arroba Casanova el Superstar, en todas mis redes sociales. Arroba Casanova el Superstar. No quiero irme sin decir, bueno, creo que todavía no me voy, ¿no? No, no, seguimos aquí hasta la noche en el Parque Samane. La canción, la canción que estamos promocionando en la actualidad, ya ha salido en más de 10 periódicos a nivel nacional. Estuvimos cantándola en un evento en Manta. También en el Mon Party de Maesa, que estuvimos ahí con James Mula, The Raycon, Tali Wally, y DJ Andy, mucha gente más que se me olvida, siempre se me olvida. Pero bueno, estuvimos en varios eventos, brother. Y eso es bueno, hubo una reacción, una química. Imagínate que en Manta la gente ya se sabe la canción. Qué bacán, así te vi en Manta, que la gente te quiere muchísimo y siempre estás por allá. Y aprovecho a la gente de Manta, a la gente de Puerto Viejo, a la gente de Milagro, de todos lados, que cuando llegan a Guayaquil, te aconsejo, cada vez que llegan a Guayaquil, tienen que visitar Baruch Barber Shop. Mira, loco, yo me hice el look más loco. Ya tú sabes, loco, me rapé la cabeza, pero con un fuego bacán. Y cada vez que el casa vaya para el norte de Guayaquil, tienes que visitar Baruch Barber Shop. Es increíble, es increíble estar la atención. Mijo, te necesito un corte, necesitas que vayas a Baruch Barber Shop. Es una barbería increíble aquí en Samanes. Perdón, en Guayacanes. En Guayacanes, estamos cerquita de Samanes. Está en toda... Diego Nara Blanco, Guayaquil. La atención es increíble, loco. Te atienden como un rey. Yo me siento, mijo... Tengo que ir a... Tienes que ir a Baruch Barber Shop. Baruch Barber Shop. El corte es increíble. Así que, toda la gente que quiera un corte, les voy a regalar un corte. Así, así de loco. Les voy a regalar un corte. A toda la gente que siga la cuenta de Baruch Barber Shop en Instagram. Aquí vamos a dejar la claqueta de Baruch Barber Shop. Ya sabes, esa es la barbería que está, mijo, con la moda arriba. Y bueno, casa, vámonos al tema bomba. Hace pocos días vimos que hubo una revolución en las redes sociales. Sacaste un tema que se llama el Demo 4. Desguasa lo mismo ahí. De una, dime qué pasó, por qué, cómo fue toda esa bomba. Bueno, voy a hacerte sincero, Tena. No me gustaría hablar del tema. Tampoco es que tú me exijas hablarlo. Estás libre de hacerlo. Pero sí tengo mucha gente que me pregunta sobre esta situación. Y créemelo, es difícil explicárselo a uno por uno. Creo que esta ventana que tú me ofreces es la mejor en la cual yo puedo describir la sucesión de hechos. Hubieron unos malos entendidos. Y a raíz de todo eso, yo tuve que sacar el Demo número 4. Como ya sabrás, yo vengo sacando Demo. El tercero fue Casanoel. Y tuve que sacar el Demo número 4 de Todos Aman a Casanova. Y el Demo número 4 lo grabé hace unas dos semanas atrás y era el momento necesario hacerlo. No es una tiradera. No es una tiradera. Claro, porque en el Friar no dice esto va para él o para el de acá. Es un Demo, un desahogo tuyo. Estaban hablando mucho de mí. Si así nomás fue una bomba. Imagínate si la hacías directo. No, estaban hablando mucho de mí. Estaban diciendo muchas cosas negativas de mí. No solo una persona. Mucha gente se estaba sumando a esta ola de odio, de críticas. En las cuales no me estaban ayudando a lo que estoy construyendo. Porque yo estoy construyendo una casa. Entonces, te lo voy a decir así. Como se lo platiqué a par de personas. Yo estoy construyendo una casa. ¿Sí o no mi gente? Y viene alguien y me quiere desbaratar la casa. ¿Yo qué voy a hacer? Me ha costado construir la casa. Tengo que defenderme pues bro. ¿Entiendes? A menos que no sea una naturaleza divina. Una tormenta que le envíe a Dios. Yo digo ok Dios gracias. Pero es una persona. Como yo. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer. No me gustaría que de aquí a mañana. Mi hermano. Tengo un hermano que es menor. Que él es mago. Que en la canción lo nombro. No me gustaría que de aquí a mañana. Mi hermano tenga sueños. De ser un mago a nivel internacional. Y alguien le meta un chica en su cabeza. Diciendo que él no puede. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Darle el buen ejemplo. A mi hermano. Y decirle brother. Tus sueños son tus sueños. Y si los tienes que cumplir. Los tienes que cumplir. Exacto. Qué bien. Qué bien que pienses así. Te felicito. O sea. Lo hice por respeto. Así de sencillo. No hay fama mediática. No hay dinero. Nadie me envió a decir. Casanova. Tienes que decir esto. Lo hice por respeto. Y si lo tengo que hacer de nuevo. Lo volveré a hacer una y mil veces. Porque yo estoy enfocado en mi carrera brother. Yo no me meto. O sea. Yo no me meto con nadie. No ando. No ando en nada a punto con. Estoy 100% para el trabajo. Y tú lo sabes. Y mucha gente lo sabe. Mucha gente que me conoce. Puede dar fe de eso. Entonces. Eso es lo que pasó con el Demo 4. Es un simple desahogo. Un desahogo. Que tenía que decirlo. En el momento. Exacto. Exacto. Nada más. Y de ahí murió la flor. Y es un desahogo. Que te felicito. Porque diste durísimo. 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 Tienes todo el apoyo. Y todos los comentarios de la gente. Te han apoyado. Así que te felicito. Loco. Le diste durísimo. Y bueno. Te hago esta pregunta. Para ti. ¿Qué es un líder. Loco. En la música. Un líder. Es la persona. Que. Lleva un grupo de personas. Baja la redundancia. De nuevo. Hacia un lugar. Una sola meta. No es el que manda. No es el que dice. Tenemos que hacer esto. No es el más duro. Ok. Es el que con su visión. Lleva a otras personas. Al éxito. Bacán. Un líder. Está en el bote del titani. Por decirlo así. Y ve que el bote del titani. Se está hundiendo. No salta al mar. Se queda. Buscando una solución. Eso es un líder. Bacán. Ahora. Después de todos estos temas. Muy buenos tuyos. ¿Qué es lo que se viene a casa? Bueno. Ya estamos trabajando. Con varios productores. Lo cual no puedo decir. No puedo mencionarlo. Porque es un talk secret. Ya estamos trabajando. Varias músicas. También hay varias propuestas. Para hacer. No solo música. Sino también video. Vamos. Ya hemos venido haciendo conciertos. Giras. Promociones en medio. Ya hay propuestas. Para cantar en Isidro. Ayora. Yo te digo algo. Que en el demo número 4. De Tom Jamás Casanova. Yo digo que a mí me llaman de Isidro Ayora. Porque ya había un contacto. Que me estaba llamando para cantar. Y me llamaron después del demo. Me llamaron para ir a cantar Isidro Ayora. Y yo. Es que bro. A veces tú no te imaginas. Donde suena loco. A veces pensamos que nos encerramos en nuestro círculo. Mentira. Nos ven desde muchos lugares. Y aprovechamos y mandamos saludos a toda la gente. Que te sigue. También a mucho flow. Por todos lados. Así que vacancísimo. Esa parte. Y bueno. Pues ahora. Antes que se me olvide. Vamos a estar también en Porto Viejo. Vacancísimo. En un show. Eso es por el mes de agosto. Y también vamos a estar en Montecristi. Montecristi. Así que mi gente por allá. Manta. Que manta. Es durísimo. Los amos de corazón. En verdad. Casa. Nos vamos con una lista de palabras. Ya nos cogió la noche. Y nos vamos con una lista de palabras vacancísimo. Lo primero que yo te diga. Tú. Lo dispara. Lo primero que se te viene a la mente. Dale. ¿Estamos? Dale, dale. Estoy listo. Ecuador. Mi país. Daddy Yankee. Un líder. Star Tools. Experiencia. MR Music. Promoción. El Rookie. Un duro. B. Kosi. El filósofo. Ozuna. Calidad. Rafael Correa. Líder. Sí. La piratería en los discos. Mega. Super. Hiper. Promoción. El Demo 4. Tu canción desahogo. Rompió. Yo no lo dije. Lo dijo la gente. La gente. Exacto. Ya no están. Se fueron. Mucho Flow 593. La casa del género. La fucking. La fucking casa del género. Dilo, dilo, dilo. Yo lo voy a decir en Flow Casanova. Dilo tú. Mucho Flow 593. La fucking casa del género. Yo. Qué bacancísimo. Tu familia. Mi vida. En verdad. Mi familia. Todo. Mi familia es ese lugar. Mi casa es ese lugar donde yo siento que puedo respirar. Qué bacán. ¿Entiendes? Qué bacán, qué bacán. Dios. Lo máximo. Dios. Si no fuera por él, yo no estuviera aquí. Casa. Gracias por venir, brother. No, es verdad. A la casa del género. Mucho Flow 593. Estoy muy agradecido. No, gracias a ustedes por la invitación. En verdad que aquí se formó una locura del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muchas. Salieron fanáticos por ahí, niñitos. Sí, todo. Estuvimos cantando y, pues, nada, no. Mi gente, ¿qué les puedo decir? Sigan la carrera de Casanova Superstar. Estoy puesto para el trabajo. Yo quiero recalcar algo. Yo no tengo enemigos. Bacán. Hay gente que se declara mi enemigo, pero yo no tengo enemigo. Yo estoy puesto para lo que es hacer música. Toda la vida es así, así. Toda la vida es así, así. Durísimo, durísimo. Toda la vida es así. Mucho Flow 593. El Curbano, los más duros. A toda la gente, a todos los auspiciantes que se siguen sumando a la Casa del Género. Muchas gracias a todos. Quiero también resaltar, vamos a regalar, vamos con una promoción bien bacán de Nigga Design. Tú lo conoces. Claro. Está durísimo en las portadas. A todos los muchachos que quieran tener su portada súper vacancísima. Bro, cuando tú te ves en tu portada, ni tú te crees que eres él. Así que él está haciendo una promoción bacáncísima a toda la gente, a toda la gente que comparta. Vamos a dejarle aquí en la descripción del video. Vamos a dejarle aquí la imagen de Nigga Design en las redes sociales. A la gente que más comparta la publicación de Nigga Design. Les vamos a regalar dos portadas para sus discos a toda la gente que quiera. Dos portadas. Dos portadas. Nigga Design está loco, está mismo botando a la casa por la ventana. Así que vamos a regalar dos portadas de discos de Nigga Design para toda la gente que quiera tener ya su portadita. Así que los que más compartan, vamos a ver quiénes son los que más comparten la imagen de Nigga Design. Y les regalamos dos portadas increíbles. Yo puedo compartir también. Loco, hasta yo me meto ahí, bro. Nos metemos ahí todo el mundo a compartir las portadas. Durísimas. Durísimas. Así que ya sabes, comparte Nigga Design. Aquí dejamos la claqueta de Nigga Design para que toda la gente siga la cuenta de Nigga Design. Los más duros en las portadas. También mandamos un saludo a Jaco Comics, que también hace los cómics de todos los artistas. Se unió a la Casa del Género, a Air Factory también y a toda la gente que de verdad siempre está apoyándonos. Así que nos vamos durísimo. Casa, tus últimas palabras, lo que me quieras decir. Oye, gracias por la invitación. De nada, brother. En verdad, me he sentido como en mi fucking casa. Así es. Y pues nada, brother, hay mucha gente, muchos haters que siempre se ponen cuando tú estás ahí trabajando, estás haciendo música. Estás activo. Exacto. Y es increíble ver el odio, la maldad o como le quieran llamar, que se fomente en las redes sociales. Exacto. ¿Qué les puedo decir, mi gente? Yo no me gano enemigos. Hay enemigos que se declaran solos. Y por ende, yo lo que les puedo es desear bendiciones. Así que, mi gente, esta es la fucking casa del género, con tenaz mucho Flow 5. Míralo ese Flow, ¿eh? Mucho Flow 5, 9, 3, más loco. Y bueno, pues nos despedimos, mi gente. Gracias, sigan compartiendo. Sigan regando la voz por todos lados, que venimos durísimos. Oye, llévatelo. La fucking casa del género. La fucking casa del género. La fucking casa del género. La fucking casa del género.